Estamos aquí en OndaWao.com, en un especial, un especial, más que un especial, como lo decía nuestro cabezote. El eslogan de la emisora es bastante particular, una voz para todos, y tratamos en la medida de lo posible de hacerlo. Y el día de hoy tenemos una voz bastante particular, una voz que haciendo un poquitico aquí como de una cuñita, una mención, viene gracias a la maestría en Mercadeo Estratégico de la Universidad Autónoma de Occidente. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Estamos con el señor Tuyo Izaza, es como su nombre artístico. Y bueno, para arrancar esta entrevista vamos a pegarnos un poquitico a las dinámicas, a pesar que hoy no es martes, es miércoles. Me gusta. Hoy vendría siendo como miércoles, numeral miércoles de entrevistas, pero para pegarnos a ese numeral martes de marcas y haciendo pues que Tuyo se sienta en casa, como arrancan esas entrevistas de martes de marcas, ¿quién es Tuyo Izaza? Bueno, primero que todo, mil y mil gracias por la invitación, de verdad. Es la primera vez que estoy en la Autónoma de Occidente y me parece súper importante poder acercar al sector privado, a la academia. Y agradezco todas estas oportunidades que me prestan para poder, de verdad, las palabras que llevo compartirlas con ustedes. Entonces, primero que todo, a todos los que están oyendo y a nuestros anfitriones aquí, mil y mil gracias por la invitación. La pregunta es, ¿quién es Tuyo Izaza? Muchas personas me dicen a mí, oye, es que es un experto en redes sociales, un experto en digital, un experto en tal cosa. Yo tengo muchos problemas con eso. Creo que digital lleva muy poquito tiempo para decir que alguien es experto. Entonces, yo he aprendido a definirme como un apasionado por las tecnologías y el impacto que tienen en los negocios y en las personas. Entonces, realmente lo que estás buscando de mí y que yo te diga un poquito de todo el rollo es, yo soy una persona que es profundamente apasionado por lo que las personas pueden lograr en sus empresas y en sus vidas gracias a la tecnología. Cuando me dijeron Tuyo Izaza, me dijeron tal cual, bueno, quizá no voy a abrir comillas porque puedo omitir una que otra palabra, no tengo tan buena memoria. Me dijeron, no, el man es un duro en lo digital y está haciendo muchas cosas y el man como que está haciendo de todo. Esa fue la descripción que me dieron de Tuyo Izaza. Bueno, ¿y por qué particularmente Tuyo Izaza? Realmente Tuyo Izaza es por evitar el conflicto de presentarme como soy Tuyo. Eso es muy importante que el Tuyo siempre esté acompañado del Izaza. Pero Tuyo significa la no pertenencia al ser propio, soy Tuyo. Yo creo que cuando uno se entrega a las personas, uno de verdad logra tener un impacto en la vida de ellos. Al principio la filosofía fue muy complicada porque la mayoría de las personas no entienden que alguien se quiera dedicar a ellos, que quiera dedicarse a los demás. Entonces, hoy en día entiendo Tuyo Izaza como una antena de radio, como ustedes, que transmite y el que se quiere sintonizar le doy la bienvenida y lo apoyo en todo lo que pueda. Y el que está ocupado haciendo otras cosas, también le doy la bienvenida y apoyo en todo lo que pueda. Porque hubo un momento donde me costó mucho trabajo entender que me quería dedicar a una persona que no quería que me dedicara a ella. Entonces, hoy en día entiendo como el concepto de una forma muy altruista, donde tratar de crear valor para las personas se vuelve como mi estilo de vida. Y es lo que termina haciendo que esté en tantas cosas emitido por diferentes ángulos en diferentes partes. Hablando particularmente del tema de la filosofía, ya que lo decía, son más de 17 años de carrera planeando, dirigiendo, administrando, creando historias en general, que es a lo que se le está apostando. Y es tanto ese ejercicio profesional que ha llegado como a crear una filosofía con un nombre particular, un nombre bastante sonoro, quizá no confuso, pero sí extraño. Y es la filosofía tuyística. ¿Cómo nace la filosofía tuyística? Y aparte de eso, porque quien no sepa de Tuyo Izaza, al escuchar tuyística, de pronto puede hacer otras conjeturas y ir a tuyística como hacia dónde va. ¿Cómo nace eso y cómo es? Bueno, la filosofía tuyística realmente nace como un hashtag en Twitter para que yo pueda capturar... Ok, ¿desde dónde arranco? Un saludo para todos nuestros amigos de Facebook Live. Se nos acaba de caer la transmisión porque, abro comillas, Daniela dijo, este computador no sé por qué se para. Cierro comillas, ¿dale? Desde el máster nos indican. Desde filosofía tuyística. Ok, listo, desde esa pregunta. Voy a decir otra de las 17. Tiremos, vamos para allá. Aquí estamos, en vivo. Como estamos en... Creo que estaba como así. Bueno, son más de 17 años de carrera tuyo planeando, dirigiendo, administrando y creando historias. Tanto es este ejercicio profesional que se ha llegado a una filosofía propia, que como un juego de palabras, porque si no fuera tuyo y Sasa, sino que fuera Nicolás, entonces sería filosofía nicolásística. Pero esto a veces, numeral, filosofía tuyística. ¿Cómo llega y en qué consiste particularmente esa filosofía de tuyo? Bueno, déjenme contarles que filosofía tuyística empieza como un hashtag en Twitter que programo para poder guardar en un Excel automáticamente tweets. Entonces, empecemos por ahí. Hay una herramienta que se llama If Then Else. Y esta herramienta tú la puedes programar para que si de tu cuenta tú dices algo, te lo agregue automáticamente a un Excel. Y yo empecé a grabar filosofía tuyística como una idea de cosas que yo quería hablar porque tenían un gran impacto en la vida. Algunas veces para Martes de Marcas, algunas veces para mis libros, algunas veces para sencillamente hacer una dona que es una última cosa que estoy haciendo últimamente. Pero con el tiempo la gente me empezó a decir como, oye, eso de filosofía tuyística está chévere. Y lo retuiteaban mucho y empezó a pasar. Y se terminó volviendo un Excel con más de 500 líneas a raíz de varios años. Y hoy en día esas líneas las estamos publicando como quotes de diferentes personas. Y se volvió el roadmap de la dona. Entonces, filosofía tuyística es básicamente cosas que afectan la forma en la que yo pienso de una forma positiva para crear un impacto positivo en la vida. Entonces, se volvió la forma en la que uno tiene que pensar para buscar un resultado positivo. De por sí, eso evoluciona en la dona, que es un proyecto que hoy en día estoy haciendo para poder lograr hackear la conciencia humana y lograr que uno tenga una filosofía de concentrarse en lo bueno sin ignorar lo malo. Empezamos hablando del tema de Martes de Marcas. Inclusive fue la pregunta de quién es tuyo y saco, como arranca siempre tuyo. Que a veces es raro cuando el Martes de Marcas no está tuyo, sino que hay otro. Entonces uno dice, uy, espérate, hay algo que no me cuadra. Entonces, porque digamos que ya tuyo se vuelve también como un ícono y una imagen del numeral Martes de Marcas, ¿qué busca particularmente ese proyecto? Nosotros tenemos algo similar que se llama especiales y es hacer entrevistas puntuales con personalidades de diferentes tipos y dentro de uno de esos especiales que deberíamos de hacer numeral miércoles de entrevistas. Está hoy tuyo y Sasa, ¿qué busca? ¿Qué busca Martes de Marcas? Esa es una excelente pregunta y gracias por portarla porque es de eso de lo que yo vivo. Mil gracias. Y es, Martes de Marcas es la manifestación del propósito de BRM. BRM es una agencia de BPO, una agencia de Business Process Outsourcing, donde ayudamos a las compañías a tercerizar procesos que son no core de sus negocios, pero vitales para la rentabilidad. Lo que está pasando con Martes de Marcas es básicamente BRM cree en la cima de su pirámide, en la punta más alta, cree que relacionarse con las personas es ayudarlos a que consuman productos de una forma responsable, que consuman productos de una forma en la que de verdad ayuden a cambiar el mundo. Entonces, para darte un ejemplo, si las personas empiezan a darse cuenta que consumir papel higiénico que no tiene cloro ayuda al bienestar del mundo porque no ensucia el manto aquífero donde está la planta, pues el consumir papel higiénico que no tiene cloro se vuelve un mercado que ayuda a cambiar el mundo. BRM cree eso. Eso es lo que cree BRM y se enfrenta a un problema y es que cada vez que vamos a contratar a un profesional no conoce esa filosofía. Entonces, necesitábamos un vehículo para atraer a los mejores profesionales al mismo tiempo que les decíamos, ojo, esta no es una empresa normal. Entonces, BRM nace diciendo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el mundo a través del propósito de las marcas, a través de que presenten productos y servicios que ayuden a construir un mundo mejor a menos que lo vuelvan rentable. Esa es la gran idea. Y conseguir profesionales de ese perfil, pues dijimos, empecemos a acercarnos a través de Twitter, la historia es bonita, empecemos a acercarnos a través de Twitter para que las personas puedan saber qué es lo que nosotros estamos buscando. Y eso se convirtió eventualmente en, oigan, si tienen alguna pregunta sobre marketing, háblenos. Y hablemos de cómo construirlo juntos. Y un día nos hicieron una pregunta, que era muy larga para contestar en Twitter, y decidimos con Eduardo Calvache, que era el director creativo de BRM en ese entonces, ¿sabes qué? Prendamos una cámara y empecemos a contarle a estas personas que nos estaban preguntando qué hacemos. Ese día se conectaron más de 200 personas al flujo de, en ese entonces era TweetCam. Imagínense qué tan viejos estamos ya, que cinco años después ya estamos hablando otras cosas. Pero prendimos TweetCam ese día, y más de marcas terminó, porque dice una cosa que la gente nos dijo, repítanlo, repítanlo, repítanlo. Y lo hicimos un martes a las 7 y media de la noche cuando terminamos las labores, y ahí quedó. Entonces nació de un acto espontáneo, de manifestación del proceso de, digamos, atraer talentos, pero se convirtió en una rutina, donde hoy en día nos concentramos profundamente en ayudar a las personas de la academia, de la parte profesional, a que tengan acceso a las mejores mentes del marketing de Colombia y del mundo para mejorar la industria. Entonces si tú mejoras a las personas que están en las industrias, te aseguras que las marcas tengan gente que las lidere con este propósito metido en la cabeza. Entonces así es como funciona Marta. Traemos buen conocimiento, lo compartimos con todo el mundo, hemos tenido la fortuna de ganarnos un montón de premios con eso, desde el EPI, ganamos también toda la parte de social media en Iberoamérica. O sea, ha sido un proceso muy bonito, donde lo que se está buscando es acercar conocimiento a las personas. Este semestre estamos haciendo una cosa rara, este año, y estamos logrando entrevistar a los gerentes de innovación de Colombia. Entonces detrás de la innovación es como otra, no sé, otra temporada de marcas, donde estamos trayendo todas estas entrevistas en apoyo con la ANDA y en apoyo con Catarsis, que es el club de innovación, y BRM, para lograr acercar la innovación a las mentes de los gerentes de marketing. Entonces si te fijas, es un hack continuo que tratamos de dar a la industria colombiana para mejorar el nivel de las personas que están en esta industria, para que nuestras marcas lleguen mucho más rápido a mercados de sostenibilidad prolongada. Bueno, igual creo que fue una buena elección. Bueno, no hubiera sido igual miércoles de marcas o viernes de marcas. Sí, martes de marcas suena como bien. No, viernes de marcas no funciona. No, viernes de marcas. Viernes no hay industria. Hubieras tenido que hacer un programa como de restaurantes o bares, es algo totalmente diferente. Y si siguen haciendo temporadas, hasta de pronto los compra Netflix. Me gusta, excelente. Hablen con mi manager. Tú y yo estábamos hablando ahorita de algo bastante particular. Cuando, por lo menos en el caso propio, cuando yo siempre viajo y paso por el aeropuerto, tengo que parar una, aquí vamos a hacer la cuña, a Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Tengo que parar y siempre tengo que comprar. Y es un hecho, y a donde sea que yo voy, después de pasar por el aeropuerto, tengo que llevar una caja de donas. Va más o menos un mes largo y van 22 donas. La hipoglicemia puede colocarse difícil. ¿Cómo va ese tema de las donas? ¿Y en qué momento? No sé si después de ver muchos episodios de Carpool Karaoke decidiste colocar una cámara ahí. ¿Cómo nace ese tema de las donas? Bueno, ya nos dijiste cuál era como la hoja de ruta, que estaba muy relacionada con la filosofía turística. Y si uno va a ver, sí. Es casi que una filosofía turística audiovisual es como un videoblog ahí bastante interesante. ¿Cómo llegas a ese tema? ¿En qué momento vas a comer tantas donas que ya no puedas más? Mucho sal de fruta, supongo, para evitar la indigestión. Venga, en algún momento tenía que trabajar algo con la filosofía turística. Este es el verdadero problema. Porque llevaba varios años trabajando en guardar esos bookmarks mentales para hacer algo por el tema. Y siempre los traté de llevar a Martes de Marcas. Pero a la hora de la verdad, Martes de Marcas tiene un propósito productivo. Es decir, ayudar a las marcas y a los gerentes de marcas y a las compañías. Pero a medida que yo he ido evolucionando en mi carrera, donde pasé de ser desarrollador a project manager, a director de cuenta, a líder de planeación y hoy en día soy líder de innovación, me he dado cuenta que uno de los factores más importantes para el éxito de una persona son las habilidades humanas que uno tiene. Es decir, qué tan buen ser humano eres implica profundamente qué tanto éxito tienes en la vida. Y siempre había querido hacer algún aspecto de filosofía turística para hacerlo. Entonces, alguna vez, en alguna entrevista de otra persona, alguien le hace el comentario... Tengo que buscar ese video, es precioso. Alguien, el entrevistador le hace el comentario, el entrevistador le dice, mi abuelo tenía una filosofía. Hagas lo que hagas, do what you do de una dona. Y eso es algo que ha explicado la forma en la que uno tiene que abordar los problemas en la vida. Cómo uno tiene que tener un hack mental constante, que es muy difícil, que yo todavía no he logrado hacer conmigo, honestamente, pero que constantemente trabajo en ello, en no concentrarse en los problemas que uno tiene, sino en lo bueno que te da la vida. Y eso suena como una vaina muy hippie, muy abraza árboles, muy concéntrate en hacer cosas chéveres y ya, pero la verdad es que constantemente todo el mundo, y en especial en Latinoamérica, está profundamente concentrado en ser una víctima. En ser el tipo que no pudo estudiar, el tipo que no seleccionaron, la niña que no llevaron, la pea del paseo, el peo del paseo. Y aparte que los medios contribuyen a la revictimización. A la revictimización. Y además, si a eso le sumes el que estás en un país tercer mundista, y el que el gobierno es corrupto, y los políticos son malos, y de repente se vuelve un tema de conversación constante. Y sobre todo, y es lo que más me preocupa, es una socialización. Entonces, las personas que son como tú, son personas que se quejan de lo mismo. Y me parece terrible, me parece un karma para la sociedad, el que de verdad las personas constantemente se están quejando. Porque es muy malo para sus vidas, es muy malo para sus ascensos en la vida profesional, es muy malo para conseguir pareja, es muy malo como padre ser un ejemplo a sus hijos. Entonces, la dona es una forma visual, imaginaria, visual, de cómo podemos refrasear lo que tenemos. Y es, si la vida te da una dona, no te quejes de que tiene un hueco. Y suena muy lógico, porque en nuestro concepto, la dona es una dona. Y tiene un hueco en la mitad, pero cuando te doy yo una dona y miras el centro de la dona y dices, oye, me robaron el centro, tienes un pensamiento que está enfocándote en tener algo negativo. Entonces, la invitación de la dona es, siempre busca a la dona. Cuando veas algo malo, busca a la dona. No, es que he oído mil comentarios alrededor de, desde que empecé a tratar de hackearme a mí mismo con la dona, entonces he oído cosas como, no, pero tengo un programa, y todo el mundo está ocupado y no programaron bien las cosas y cómo funciona. Y uno dice como, no importa, tengo un programa. Entonces, concéntrate en que tengo un programa, cómo lo saco adelante, qué tengo que hacer, cómo funciona. No tienes idea cómo la gente se queja de, por ejemplo, el tener un horario o el tener una reunión o el que las vacaciones son corticas o el, da la vuelta, no, es que me acabo de ir de rumba a Estados Unidos y rumbié 17 días, pero es que, las vacaciones son tan cortas. Y uno es como, ¿por qué estás concentrado en el hueco? No tiene sentido. La dona trata de, de presentar de una manera productiva muchas de estas situaciones en la oficina, en la vida personal, en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia. Esta, esta filosofía para que la gente diga de verdad, oye, es cierto, uno debería estar concentrado en la dona y no en el hueco. No en el hueco. Bueno, y saliéndonos de, de ese, de esa versión hipotética, ¿te gustan las donas? ¿Cuál es tu sabor? Ja, 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 me gustan los eclair, que son donas que no tienen hueco. Ja, 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 son aún mejores que las donas, porque tienen el centro, el centro rellenito de, de diferentes cosas. Pero la verdad sea dicha es que como muy pocas donas, porque ya a los 37, las donas se te van derechito a donde se almacenan, dentro de tu estómago. Entonces, es cierto de bajarle a la dona física y subirle la dona filosofía. Y no se concentre en el hueco o consígase una dona sin hueco. Vamos. Mejor aún. Vamos a hablar un poquitico del tema de Go Digital, del libro, pegándole pues una ojía y leyéndolo como para preparar esta entrevista. Sí. Uno se encuentra con bastantes cosas particulares y se da cuenta que la elaboración del mismo fue muy engorrosa, fue muy más complicada de lo que la gente cree. Y ahí Viviana, un saludo para Viviana que está detrás de la cámara, levantó la ceja y yo como que usted viera. ¿Cómo fue ese tema de trabajar hasta portas de voz? O sea, ¿cómo se construye un libro a partir de notas de voz, a partir de trasnochadas y a partir de poco tiempo? Bueno, el secreto es pon una fecha. Ese es el secreto para hacer cosas. Déjame me salgo un poquito del tema del libro y te doy al secreto de la vida. Y es, puedes pasar todo el tiempo que tú quieras haciendo lo que tú quieres, pero en algún momento tienes que pagar la renta. ¿Se me entiendes? La razón por la que los seres humanos pagamos una renta en nuestros apartamentos o casas es porque se vence el primero de cámaras. Esa es la verdadera razón. No tiene nada que ver con que el mes tenga 28 días, 31 días, 30 días, tengas trabajo o no tengas trabajo. El primero tienes que pagar. y mágicamente la mayoría de las personas pagan. Entonces, yo creo probablemente que los seres humanos tenemos alquiler que pagar. Y es, nos tomamos el aire que el mundo nos da, nos tomamos el agua que el mundo nos da, nos tomamos los productos que la sociedad nos ofrece, tomamos el tiempo de los demás, comemos y comemos y solo devolvemos desechos de basura, personales, uñas, pelo, es terrible. En algún momento tiene que tener un sentido más profundo el ser parte de este mundo. Y es, ¿para qué viniste? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que realmente tú quieres contarle al mundo cuando estás? Y la respuesta puede ser cualquier cosa. Tú haz ballet, tú da a tus hijos, tú saca un libro, tú haz una película, tú haz un dibujo, tú haz una infografía, tú haz un programa, tú haz una aplicación. La respuesta puede ser lo que sea, pero paga la renta. ¿Para qué estás aquí? Entonces, la forma de tuyo de pagar la renta es un libro al año. Entonces, desde hace cinco años, el 16 de abril, que es mi cumpleaños, yo lo fijé para pagar la renta. Entonces, yo dije, todos los años tengo que devolverle algo al mundo que tenga sentido, que los ayude, que me ayude a pagar la renta. Y al fijar esa fecha pasa una cosa divertidísima. No, como la fijaste tú, no hay forma de hacerte trampa. O sea, no es como un cliente que puedes negociar con él. Venga, deme un plazo. Deme un placito, mire, entienda que no. No, el peor de los jefes eres tú porque conoces que es mentira. Sabes que estás viendo Game of Thrones completo, sabes que estás viendo Walking Dead completo, sabes que te viste Lost las siete temporadas. ¿Qué estás haciendo? No puedes negociar contigo una realidad tan fácil como prometiste que ibas a cumplir algo. El tener una fecha de entrega te obliga a sentir la presión de la entrega contra el tiempo. Faltan, en este momento me faltan dos veces para que se acabe este año y cuatro para publicar el siguiente libro y no he empezado a escribir el siguiente libro. No tienes idea cómo me siento de mal, solo porque tengo una fecha. Y a medida que se acerca la fecha, empieza a pasar una cosa terrible y es sabes que el tiempo se acaba, sabes que no va a pasar y entonces empiezas a hacer lo que necesites para poder cumplir la fecha. Que eso es lo increíble, si pusieras dos libros al año, te pasaría lo mismo. Si pusieras tres, conozco a varios escritores que hacen cinco libros al año. ¿Por qué? Porque se pusieron la fecha de hacer cinco libros al año. Entonces, el truco de las notas de voz, el truco de trabajar de la mano de una persona tan brillante y tan dedicada como Vivi es el cómo te sientas a configurar tu ambiente para que sea tu aliado para poder cumplir esas metas. Entonces, por ejemplo, con Vivi, el sentarnos a definir el esquema. Por ejemplo, la razón por la que Go Digital salió es porque Vivi se conoció todo el libro antes de que estuviera escrito. Tuvimos varias reuniones de cómo funcionaba y a medida que iba acercándose el tiempo, trabajábamos por notas de voz para que funcionara, dictándosela cuando había una pista de voz hacia adelante y eventualmente no crea. Parte de la autoría del libro termina siendo Vivi porque entre nota y nota no hay puntos, no hay comas. Entonces, tienes que sentarte a estructurarlo y montarlo. Pero es el trabajo en el equipo, el primero, el asumir que tienes una entrega. El segundo, asumir que quizás no puedes lograrlo solo. El que puedes tener personas con las que puedes confiar es lo que te permite generar varias cosas. Yo les hago el reto a través de hashtag miércoles entrevistas aquí en Onda Wow. Pónganse una meta, digan este viernes voy a hacer tal cosa, pero hagan el compromiso con ustedes. Traten de decir, mira, este viernes voy a hacer esto, el próximo viernes voy a hacer tal cosa y les aseguro que no se van a quedar mal ustedes mismos y eso los va a ayudar a moverse adelante como decía Steve Jobs, shipping. Haciendo un producto y entregándolo. Shipping. Particularmente estábamos hablando de Viviana y es muy chistoso. me gustaría tener yo también estrenar acá para ver las caras que hace ella. Es muy bacano. Ella tiene una parte del libro que se titula sobre cómo fue escrito este libro y lo escribe literalmente Viviana Martínez. Abro comillas, ella dice trabajando junto a tuyo, la palabra que siempre tiene que ver con todo es propósito. ¿Qué es? ¿Cuál es el mío? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Respondámosle a Viviana, respondámosle a los oyentes de Onda Wow, respondámosle a las personas que nos ven en este momento por Facebook Live. ¿Cuál es el propósito de tuyo y Sasa? Bien, esa es una pregunta chéverísima porque la he trabajado mucho para responder la corta. Tuyo y Sasa quiere contar una historia que mejore el mundo. Y le ha salido bien, Le ha salido bien el trabajo. Ahí vamos, ahí vamos y creo que es, espero que no la haya contado aún. ¿Se me entiende? Espero que mi mayor trabajo no sea Revoluciones o mi mayor trabajo no sea Hoja, Rama, Árbol, o mi mayor trabajo sea algo digital. Espero que sea algo que viene en el futuro y cuando lo pase espero siempre hacer algo mejor. De verdad, creo que el tener un propósito lo ayuda a moverse uno hacia adelante y la capacidad que tenemos los humanos de usar las historias en nuestra cabeza como herramientas para mejorar en nuestra vida en nuestro día a día en nuestra vida yo creo que ese es el mejor regalo que uno puede llegar a darle a la humanidad y creo que trasciende el tiempo de vida que uno tiene. Entonces, ¿cómo escribo, cuento, cómo una historia pueda ayudar a la humanidad a mejorar? Es mi gran propósito. En ocasiones hablar por WhatsApp sobre todo en grupos es bastante incómodo y es más incómodo cuando de pronto tú escribes algo ve y al fin ¿qué vamos a hacer? Y esperas y dice grabando audio y se queda ahí grabando audio ¡Pah! Nota de voz de dos minutos y me viene y dice mandó una canción ¿Más o menos cuánto podía demorarse una nota de voz de tuyo a Viviana? ¿Aproximadamente cuánto? Media hora Media hora Sí, sí, sí porque hablemos de escribir libros ahora lo primero que hicimos fue escribir un writer completo de todos los capítulos después cogimos cada capítulo y le hicimos pointers a cada uno y después yo encima de los pointers hacía la narrativa de todo el capítulo como funcionaba como a veces no sabía qué decir a veces había silencio de cinco o seis minutos de lo que yo decía ¿qué sigue? no tengo ni idea y al final Vivi corría todo eso y me devolvía un word y eso es y eso es mágico el decir hablé estupideces durante una hora y termina tres párrafos es como no dije nada de verdad no pasó nada pero al final cuando mezclas todo y revisas y revisas y revisas y déjenme decirles cada 16 de abril yo saco el libro para corrección porque hay mil errores y tanto en revoluciones como en hoja rama árbol como en gotillita muchas personas descargaron el libro para revisarlo y sus nombres están al final del libro porque no tienes idea lo que ayuda el tener los ojos de otra persona sobre algo que quiere regalarle al mundo de verdad ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros Viviana es una muy buena aplicación hay varias aplicaciones de esas que te van transcribiendo Viviana de verdad unas felicitaciones y yo me imagino Viviana en ese momento escuchando media hora y se quedó callado y como que mirando si ya se pauso ah no todavía está y es que está pensando tuvo que haber sido un proceso bastante interesante bastante chistoso pero bueno retomemos el tema de la entrevista esa pregunta no la tenía pero al decir que no pégale porque a mí me pasa y yo digo me cantó o qué dos minutos y menos pero bueno ¿qué pretende en los lectores de Go Digital aparte de que muchos también ayuden a la construcción es que un libro que se hace en multimanos y todos como que van ajustando van diciendo tú aquí 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 y es una invitación bastante chévere casi que se vuelve como un wiki ese libro ¿qué pretenden los lectores finalmente Go Digital? Bueno Go Digital es un gerente de una farmacia que tiene tres diferentes áreas a las que se enfrentan al mercado que es B2C y por supuesto toda la parte proveedor para ver cómo funciona masivamente tanto comprar como vender entonces es una invitación a darse cuenta primero que todas las empresas sin importar si es B2B B2C o masiva termina siendo el mismo problema y es hay un montón de oportunidades digitales que necesitan tener a una persona que diga ¿qué es lo que yo quiero hacer con digital? entonces Andy no recorre el proceso técnico de sacar una empresa digital recorre el proceso humano que por un lado le da confianza a sí mismo para poder entender qué hacer y por otro lado lo ayuda a poder ser un buen líder para la transformación digital que su empresa necesita entonces la gran pretensión de Go Digital es ¿y si tú fueras Andy qué? ¿qué aprenderías al acompañar a Andy en este viaje que él hace mientras que el jefe le pone uno de los grandes retos y es quiero ser la empresa digital líder de nuestra industria ahora hablábamos del tema de pagar la renta y pagar la renta dentro de este mundo pero también hay otras rentas menos hipotéticas que son las rentas reales de numeritos las rentas de números las rentas que nunca pagaba Ramón Valdés Don Ramón y están muchas rentas y entonces uno se dice espera ¿Don Ramón es Ramón Valdés? claro acabas de señalarle a algún mexicano de corazón gracias eso lo tengo ahora porque hacer perdón hagamos una pausa Juan Valdés es de Colombia y Ramón Valdés es México somos de verdad somos naciones hermanas tiene todo el sentido del mundo está bien perdón un saludo para todos los mexicanos ¿por qué hacer un libro de libre descarga? o sea ¿cuál llega en ese momento en el cual dices hey de pronto el tema del lucro el tema de pagar la renta monetaria pasa un segundo plano y voy a apostarle otra cosa y hacer un literal cuando yo estaba viendo pues revisando información de tu Luis Asa tan 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 llegué y el enlace es aquí puedes descargar el libro y pegué tan y tú se descargó oh por Dios si se puede descargar el libro dije ok va a ser un abstract o alguna cosa así no en realidad está el libro en su totalidad ¿por qué hacen un libro de libre descarga? todos los libros que hago son gratis eso es como lo primero y te estoy diciendo que desde Fernando Ansures hasta Eric Qualman me han dicho que es una tontería o sea ha sido terrible de verdad la cantidad de personas que me dicen que no tiene sentido regalar los libros te lo voy a explicar de dos formas la primera es pagar la renta es un concepto filosófico que tiene que ayudar a las demás personas y hay personas que de verdad no tienen como pagar cinco mil dólares perdón cinco mil pesos o tres dólares por un libro como no tienen veinte dólares o sesenta mil pesos para pagarlos entonces por un lado es como ayudas a las personas a tener la herramienta de marketing en su cabeza pero por otro lado es cómo puedes cobrar el concierto a la salida por otro lado también tienes que entender que aunque estás tratando con una persona que está tratando de cambiar el mundo a través de una historia yo sé de marketing independiente de todo el rollo y yo estoy muy consciente que manejar una tribu de personas para monetizar en la salida del concierto funciona muy bien también te digo una cosa yo no he cobrado sino ocho libros en mi vida hubo un momento hicimos un experimento con B donde dijimos vamos a poner todos los libros a un dólar se cayeron todas las descargas vendí ocho libros en una semana y dejé de bajar quinientos libros cada día a que se bajaran cero y yo lo que dije es no tiene ningún sentido no regalar los libros porque al final las personas que me terminan invitando a acompañarlos en universidades para poder compartir este conocimiento pues no se enteran de que yo existo entonces digamos que el trabajo que le pongo a mis libros es el trabajo que pongo para que las personas de verdad quieran decir mira aquí hay un libro de tu guisaza y ese voz a voz es lo que realmente me ha ayudado a mí a crecer en mi otra parte no profesional bajo todo el rollo de marcas y agencia y todo el rollo sino el otro lado que es el lado del speaker el lado del asesor y hoy en día casi que son igual de rentables a ambos lados cinco años después de haber publicado libros gratis yo te puedo decir es una buena impresión funciona muy bien hacerlo ahora que hubiera sido mucho mejor cobrarlos desde el principio no sé porque quizás no tantas personas me hubieran conocido estoy seguro que en algún momento voy a poder decir voy a vivir de mis letras mi vida está enfocada hacia eso pero en este momento yo creo que es más importante darme a conocer estratégicamente con personas que aman el mercadeo para que más adelante terminen diciendo oye hay una buena conferencia de tu Yusasa o tu Yusasa está en algún lugar vale la pena ir y pagar la boleta para verlo cuando estamos haciendo esa cosa porque lo que trató de hacer mis conferencias es no ponerlo porque todo va a ser mejores cosas entonces ingresa la disciplina y retarte a ti mismo a hacer más cosas y mejores porque al final te vuelve un mejor producto por el cual las personas están dispuestas a pagar si eso es gratis imagínate lo que el tipo tiene cuando lo pagas entonces se ha vuelto una buena estrategia de mercadeo que suena muy inteligente pero la descubrir en el camino no creas que fue como wow hoy en día te la puedo explicar porque funciona así pero nace de una intención noble y termina siendo una recompensa del mundo del universo si lo quieres ver kármicamente para el trabajo que yo tengo hoy en día lo más divertido del asunto se confirma la máxima de la filosofía turística y es a las personas que hacen bien les va bien ahora estábamos hablando particularmente de ese tema de invitar a las universidades entonces pues para las personas que se acaban de conectar esto hace parte de la invitación de la maestría en mercadeo estratégico de la universidad autónoma bueno si usted de pronto nos está escuchando en este momento pues en este momento no porque es un falso directo pero si nos va a escuchar en un momento y está aquí en la universidad acérquese a las 6 y 30 en un ratico al auditorio sepia para que se dé cuenta que no es ni lo del libro ni lo que estamos hablando sino que en realidad tiene otro poquito más y que vale la pena vale la pena escucharlo y pegándonos también al tema de de la conferencia pues de lo que venimos a hablar se habla mucho del social listening que es particularmente para tuyo y Sasa hacemos una definición muy rae que es el social listening wikipedia o rae te van a decir lo mismo que yo y es social listening es escuchar en las redes sociales para mejorar tu compañía como se desarrolla un correcto social listening yo creo que la gente de marketing no hay que explicarle esto yo creo que la gente de marketing sabe que el consumidor es el secreto el oír lo que necesita el oír lo que está diciendo y el sobre todo preguntarle o como decía Steve Jobs no preguntarle sino sorprenderlo para que sepa que lo quiere termina siendo el centro de un mercado saludable como puedes tu llegar a crear productos o servicios que las personas realmente quieran y consuman el secreto siempre ha sido escuchar el secreto siempre tiene un oído un pulso del termómetro de lo que está pasando en el mercado para saber que ofrecer en el momento correcto y como hacerlo y usualmente eso costaba muchísimo dinero costaba mucho dinero hacer focus groups investigaciones mil cosas y siempre tenían una pequeña falla y es que cuando tu preguntas estas alterando la respuesta tu no puedes decir oye que cerveza te gusta sin que la persona piense que cerveza cual es la que me gusta como función una pregunta son las dos de la tarde yo no quiero cerveza como logras esas respuestas orgánicas sin necesidad de tener esa intromisión del escultador y la gran respuesta es redes sociales las personas orgánicamente comparten su conocimiento sus expresiones su forma de hablar en su tono orgánico y normal en las redes sociales y hoy en día puedes dedicarte a escuchar en las redes sociales social listening para obtener cosas que te ayuden a hacer tus mejores servicios o mejor cualquier cosa mejor forma de lo que haces entonces el problema es si tienes esa oportunidad allá afuera de las redes sociales como puedes comértela y la respuesta es haciendo un buen social listening bueno estábamos hablando de redes sociales hablando de plataformas de herramientas y demás cual es la importancia entonces de las marcas digamos que hay un supongo yo que eso es a nivel mundial global aquí en Colombia se habla mucho y es que el uso y el manejo de las redes sociales tienden a otorgársele a personas con poca experticia de la misma se tiende a dar como casi que una irrelevancia gigantesca y exagerada a las redes sociales es más el primo de o el amigo de o que es que resulta que el vecino no tiene entonces manejenme el Facebook ¿cuál es en realidad entonces esa importancia de hacer un uso adecuado de las redes sociales de las herramientas de todas estas plataformas? fíjate que la pregunta que estás haciendo es distinta social listening ¿me entiendes? es totalmente distinta y es ¿cuál es el manejo adecuado de las redes sociales? y por otro lado es ¿cómo las puedo aprovechar para poder hacer algo interesante para eso? social listening depende de grandes plataformas depende de grandes herramientas no hay forma de que tú viendo mil tweets a ojo saques de verdad una conclusión interesante por más etnógrafo que seas por más observador que seas lo que necesitas son muestras amplias representativas sostenidas sobre el tiempo para que realmente sean estudios longitudinales que te den cosas relevantes y les voy a dar un secreto una vez escuchas tienes que esperar seis, ocho meses a volver a escuchar porque no hay nada nuevo después entonces tienes que empezar a escuchar en diferentes lugares la primera vez escuchas a las mujeres la segunda vez escuchas a los hombres la tercera vez escuchas a los de Cali después a los de Bogotá tienes que cambiar los focos para poder descubrir un montón de cosas pero por otro lado está el bueno y las redes sociales para qué son cómo las utilizo correctamente te voy a dar mi secreto para utilizar redes sociales y a burla de lo de Vivi es el propósito se trata del propósito y es cuál es el propósito por la que tu marca está metida en el mundo porque existe cuál es la razón por la que tu agua exista tu producto exista tus gafas existan tu micrófono exista tus seguros existan tus lo que quieras existan cuando tienes claro para qué existe entiendes el valor que le da a la humanidad a las personas a tu target a tu audiencia y cuando entiendes el valor que le das a tu audiencia lo que te tienes que preguntar es cuál es mi compromiso para que ese valor exista y te tienes que poner la mano en el corazón como marca y decir si mi compromiso es A, B o C qué puedo hacer en digital para que ese valor se entregue de forma consistente y entonces te topas con momentico si yo estoy prometiendo que la razón por la que Tasty es que existe es para que todo el mundo sepa que puede hacer una receta deliciosa en su casa es el valor que entregan mi compromiso es utilizar una forma constante de mostrarles cómo hacerlo por eso estoy buscando generar recetas en menos de 30 segundos a pesar de que sean de 10 minutos de hacer son 30 segundos para aprenderlas entonces cómo me centro a empezar a concentrar mis esfuerzos a consistentemente que yo lo llamo el trácata 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 sacar esa receta cada día a las 8 de la noche con la forma perfecta entonces esa razón de ser es lo que termina siendo el compromiso que tú tienes con las personas entonces si tú guías tu marca a cumplir ese compromiso que me encanta como los gringos lo usan y la verdad es que en español perdemos un poco el sentido pero cuando hablamos de engagement en redes sociales no solo estás hablando de quiero que me hagan like estás hablando de engagement ring estás hablando de el compromiso que tienes con ellos cuando tú dices engagement en inglés es de ambos vías cuál es tu compromiso con ellos para que ellos tengan un compromiso contigo el engagement no es lo que ellos hacen para adorarme a mí dame likes dame shares dame comentarios no se trata de eso el engagement se trata de cómo las dos partes tienen un compromiso en común y es cómo yo creo algo valioso para ti y si es valioso para ti tú te aseguras de que el mundo lo sepa son nuestros engagements que verdaderamente tenemos entonces cómo usar correctamente una plataforma no se trata del primo no se trata de alguien lo puede hacer se trata de ser serio ser profesional ser realmente comprometido con ese engagement que tienes si tu primo puede hacer videitos de Tasty pues quizás no vas a construir Tasty me explico pero si tienes que tener todo un equipo de producción para poder comprar ese compromiso entonces lo estás usando bien si tú no me voy a hacer una tontería pero si tu papá vende empanadas y tú le sirves para poder llevar las empanadas cuando las personas tienen hambre perfecto eres el compromiso adecuado es el primo ¿me entiendes? porque lo único que tiene que hacer es señora usted quiere una empanada sí ¿dónde? y si en realidad el valor de la empanada la puedo transmitir a través del primo el primo funcione pues no es buen y mal la pregunta es ¿cuál es el verdadero valor que quieres hacer y si realmente lo estás cumpliendo con la infraestructura que tienes? por eso es tan importante determinar primero cuál es el propósito para poder determinar finalmente cuál es la infraestructura que necesitas tuyo para ir cerrando esta entrevista vamos a poner cinco uy cinco así puntuales cinco consejos para un buen social media ¿para un buen social media? contrata personas que aman lo que tú haces si estás metido en trenzas y la persona que odias que contratas odia y es calvo el pelo pues no va a funcionar ese es como el más importante de todos segundo entrena constantemente a tu equipo porque lo que hoy sabes y lo que hoy contrataste no es lo que te va a servir mañana y necesitas hacer o sea de verdad tienes que tener un gran equipo detrás y un gran equipo que constantemente está siendo actualizado tres invierte tiempo en mejorarte como líder si tú tienes si tú eres el dueño de una marca liderar a tu equipo no solamente quiere decir el darle instrucciones y pagarles el sueldo y ya está listo el problema es como la visión que tú tienes el propósito de la marca que tú tienes te ayuda a manifestarse ese equipo que estás haciendo liderarlos es un problema entonces invierte mucho tiempo en lograr cómo funciona cuatro constantemente alimenta tu cabeza con buen contenido o sea no te centres únicamente en todo lo que ya sé lo aprendí en la universidad la autónoma de occidente me dio todo lo que yo necesitaba soy el profesional más duro del mundo te aseguro que si consumes un mejor contenido vas a exigirle a tu equipo un mejor contenido y la más importante que es la quinta para que se les quede de salida es asegúrate de tener claro cuál es el propósito de la marca que tú estás liderando en redes sociales si tú crees que publicar posts a horas fijas estudiadas o con herramientas tiene que ver con tener buen social media estás dejando de entender la oportunidad que tienes la verdadera oportunidad es que tu marca puede significar algo en la vida de las personas a través de redes sociales pero si tú no sabes qué significa si tú no tienes claro el propósito de tu marca no tienes forma de generar contenido de valor por más bonito que esté mis cinco consejos muchísimas gracias por haber estado aquí por haber sumado tu voz a la voz de la universidad autónoma de occidente gracias por aceptar la invitación de una vez en nombre de universidad pues haber venido habernos regalado tu espacio tu tiempo y haber venido a compartir a las seis y media ya casi para que se conecten para que se peguen la pasadita si están aquí en la autónoma y el auditorio sepia gracias a Viviana que aparte de ser una buena transcriptora de notas de voz aparte de ser una buena escucha también tiene buen pulso también tiene buen pulso yo creo que yo tendría la gente un poco mareada en Facebook Live muchas gracias por haber estado acá gracias a ustedes siempre están abiertas las puertas de nuestra emisora mi nombre es David Rodríguez Murillo hoy estuvo Andrés Moisés Molina en el máster Viviana en la cámara tú y Sasa en la entrevista esto es OndaWao.com una voz para todos y chao chao chao